Hola, soy Alberto. Os voy a hablar de este analizador de la calidad de la tierra de vuestras plantas. Analiza hasta cuatro parámetros diferentes. Vamos a verlo. Este analizador mide el pH, la humedad, la fertilidad y la luminosidad de tus plantas. Su uso es muy sencillo. Para medir la humedad del suelo, basta con introducir la sonda a nivel de las raíces de la planta y colocar el selector de función en la posición Moisture. La luminosidad se mide colocando la célula, situada en la parte superior del aparato, al nivel del follaje dirigida hacia la fuente de luz. Deslizar el selector a la posición Light y tomar la lectura. Para medir el pH y la fertilidad, introducir las sondas en una muestra de tierra previamente humedecida, hasta alcanzar la consistencia del barro. Tomar la lectura deslizando el selector de función a la posición deseada, pH o Fertility. Este analizador es el complemento perfecto para conocer el estado de tus plantas.